No puedo seguir, no quiero fingir, aún me hace sentir Pero no puedo evitar, tanto llorar, ven siéntate, hay que hablar No sé qué pasó, entre tú y yo, el fuego se apagó ¿Dónde quedó esa pasión que abrazó al corazón? Extrañó el sabor de ese dulce amor que alimentaba nuestra vida Somos lo que fue, fuimos lo que ya no es Vivimos del ayer, todavía un milagro, tal vez pueda haber Estás junto a mí, estoy junto a ti, pero hay un millón de millas Que nos separan hoy, si piensas que no, hay más remedio, dímelo Extrañó el sabor de ese dulce amor que alimentaba nuestra vida Somos lo que fue, fuimos lo que ya no es Vivimos del ayer, todavía un milagro, tal vez pueda haber Vivimos del ayer, todavía un milagro, tal vez pueda haber Toda la vida, todavía un milagro, tal vez pueda haber Toda la vida, todavía un milagro, tal vez pueda haber Toda la vida, todavía un milagro, tal vez pueda haber No te puedo evitar, tanto llorar, ven siéntate Hay que hablar Gracias por ver el video